El bautizo de L.I.L.I.B.T. Diana sería un gran punto de conflicto para evitar que el príncipe Harry y Meghan Markle regresen al Reino Unido, afirma un experto real. El príncipe Harry y Meghan Markle dieron la bienvenida a su segundo hijo, una hija llamada Lilibet Diana en junio de 2021. La pareja también comparte un hijo, Archie Harrison, que nació dos años antes. El bautizo de Archie se llevó a cabo dos meses después de su nacimiento, pero Lilibet aún no ha tenido un bautizo. La familia reside actualmente en los Estados Unidos y se ha informado que es poco probable que se lleve a cabo un bautizo de Lilibet en el Reino Unido. Hablando en un vídeo reciente en su canal de YouTube, Nielsen's Daily News Headlines, el experto real Nielsen habló sobre el bautizo poco probable del joven miembro de la realeza. Sean dijo, uno de los mayores puntos conflictivos, me dijo una muy buena fuente, fue que si el problema del bautizo entre la familia real se hubiera resuelto para que su hija Lilibet Diana pudiera haber sido bautizada aquí en el Reino Unido, señaló que el bautizo podría haber tenido lugar en la capilla de San Jorge en Windsor, donde los dos se casaron. Las cosas habrían tenido una perspectiva completamente diferente, afirma el experto real. Agregó, según esa fuente, Harry sintió que lo estaban llevando a eventos familiares, pero cada vez que necesitaba algo, simplemente no estaba allí. En un vídeo anterior en su canal, el señor Sean afirmó que fue el príncipe William quien puso su pie en el suelo contra los Sussex que celebraron el bautizo de Lilibet en el Reino Unido. Afirmó, según una muy buena fuente, el príncipe William fue quien básicamente dijo no, no creemos que esto vaya a funcionar, no fue una idea particularmente buena. La relación del príncipe William con su hermano menor ha sido tensa en los últimos años. Los hermanos que solían ser muy cercanos, no han pasado mucho tiempo juntos desde que el príncipe Harry y Meghan renunciaron a su papel como miembros de la... El príncipe William con su hermano menor ha sido tensa en los últimos años. El príncipe William con su hermano menor ha sido tensa en los últimos años. El príncipe Storm Semisar Gracias por ver el video.